Muy buenas gente de YouTube, mi nombre es Senfidor y en el día de hoy os traigo una nueva batalla, en esta ocasión en el formato de OU, de Smogon, la tierra de Smogon. Y como veis en pantalla traigo un equipo formado por Slarpath, Gyarados, Kartana, Tapu Lele, Mayarna y Landor Usterian. Y mi rival trae un Ferzon, un Volcarona, un Tapu Fini, un Zapdos, un Mega Medicham y un Cigarde. Antes de nada señores, decirles que este es un equipo sacado de mi buen amigo Petdance. Y como no, pues lo probamos un día en el Pokémon Showdown, he decidido crearlo, a ver que tal y que tan divertido es como él me dijo. Y nada, vamos a traer en el día de hoy este gran combate con un rival encontrado en lo que viene siendo la plataforma de Discord. Dicho todo esto señores, decido empezar por Slarpath, es un Pokémon bastante troll, muy 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 rápido y creerme que puede hacer varios estragos en lo que viene siendo el equipo rival de mi oponente. Mi rival decide empezar por Ferrozone, yo sabiendo esto, sabiendo que el típico Ferrozone defensivo con trampas rocas, drenadoras y demás, decido lanzar un capa mágica por el simple hecho de que puedo rebotar cualquier movimiento por parte de Ferrozone relacionado con los movimientos de estado. Pero mi rival decide ir por un giro bola bastante eficaz, consigo sobrevivirlo gracias a la banda Focus. Y ahora señores, es cuando decido lanzar un esfuerzo, dejar a ese Ferrozone con la misma cantidad de puntos de salud con la que quedó mi Slurpuss, que viene siendo un punto de vida. Y a pesar de que mi Slurpuss cae debilitado debido a la punta 0 de Ferrozone, creerme que esto ha sido un muy buen turno por mi parte, porque Ferrozone es un Pokémon que puede traer muchos estragos contra mi equipo, como puede ser el Gyarados, como puede ser el Kartana, como puede ser el Tapu Lele y como puede ser el Mayanna. Así que, desde esa cantidad de vida, decido lanzar a mi Landorus Terian. Decido lanzar un Trampa Roca señores, porque sinceramente pensé que iba a cambiar de Pokémon por su Zap 2, esperando un Terremoto o un poder oculto tipo hielo. Pero no, de Zikars en batalla, así que antes de morir va a lanzar un Trampa Roca, por lo tanto este turno le sale worth it a lo que viene siendo mi rival. Es una gran putada en mi caso, pero bueno. Ahora sí que sí señores, decido rematarlo con un Terremoto, pero mi rival lee muy bien esta jugada, decide meter a su Zap 2. Como sabéis, Zap 2 no le afecta a lo que viene siendo el Terremoto, así que es un muy buen cambio por parte de mi rival. Y me ha leído bastante bien, tanto este turno como el anterior. Como te digo señores, mi idea era lanzar las rocas pensando en este cambio desde el primer momento, pero mi rival vio oportuno el momento. Me leío bastante bien y sube aprovechar todas esas dinámicas que he hecho anteriormente. A continuación, decido lanzar un poder oculto tipo hielo. Sé que no le va a hacer mucho daño, porque los Zap 2 son Pokémon muy, muy bulky. Seguramente sea el set mixto. Decido lanzar un Despejar para quitar las rocas en el campo. Y no haberse afectado tanto su Volcarona como el propio Zap 2 en próximos turnos. Yo viendo señores que no tengo absolutamente nada que hacer aquí contra este Pokémon, decido lanzar un Explosión. Él decide lanzar a su Tapufini, seguramente prediciendo a mi Landorus Terian, perdón, a mi Tapufini o probablemente a mi Mayarna. Así que nada, dicho esto señores, decido lanzar un Explosión. No tenía nada más que hacer en combate. Como digo, este Landorus, señores, es un poco para tantear y reventar cualquier amenaza rival. Como veis, dejo a ese Tapufini en rango amarillo. O sea, está prácticamente a un toque de morir. Así que a pesar de haber perdido dos Pokémon, señores, dos de sus seis Pokémon están prácticamente debilitados. Así que veo el momento oportuno de sacar a Mayarna. Mi rival no tiene absolutamente nada que hacer contra él. Decide meter a su Ferrozone. Y yo decidí aprovechar este cambio y decidí lanzar un cambio de marcha para aumentar lo que viene siendo dos niveles en velocidad. Y aumentar también el ataque por parte de Mayarna. Como os digo, señores, este es un turno bastante, bastante bueno por mi parte. Porque ahora puedo outspidear cualquier Pokémon rival. No sé si Mega Manichan los puedeos. Yo creo que sí. Decido lanzar un Rayo, señores, porque sinceramente pensé que iba a cambiar de Pokémon. Desafortunadamente decidí irse en campo. Mentira, un girobola, el cual me hace muchísimo, muchísimo daño. Daros cuenta que ese movimiento, cuanto más veloz... O cuanto mayor diferencia de velocidad entre un Pokémon y otro, quita mucho más daño. Afortunadamente lo aguanto bien. Decido lanzar un Onda Certera. A pesar de que puede ser un momento que suele fallar en varios turnos, consigo acertar. Elimino a Seferzone. Subo un más uno, lo que viene siendo un ataque especial, gracias a la habilidad de Corónima de Mayarna. Ahora mismo este Mayarna está súper, súper chetado. Mi rival lo sabe. Así que decidí meter a su Zapdos, que es un mejor Pokémon para enfrentar a Mayarna en este punto. Seguramente tenga Onda Ignea. Pero, a pesar de tener Onda Ignea, señores, yo he decidido lanzar un Rayo. Bien es cierto que puede haber lanzado un Cañón Floral, pero me lo estaba guardando, señores, para eliminar al Mega Meachan, la verdad. Zapdos consigo aguantar bastante bien lanzando a Onda Ignea. Como dije anteriormente, señores, tengo la Valla Koca. Por lo tanto, puedo aguantar perfectamente, por lo menos, un movimiento de tipo Fuego por cualquier Pokémon. Depende, obviamente, del ataque especial que ese Pokémon tenga y el Stap que pueda conseguir después. Pero bueno, mi rival no tiene nada que hacer. Decide dejarlo en cancha a Zapdos, dejarlo morir, para sacar en el siguiente turno su mejor Pokémon frente a este Mega Meachan, que poco a poco va siguiendo aumentando sus busteos. Ahora mismo es una auténtica bestia. Tiene un más 2 en ataque especial, tiene un más 1 en ataque y tiene un más 2 en velocidad. Así que mi rival decide lanzar a su Meachan. Seguramente lo me voy a evolucionar, como pueden ver en pantalla. Para lanzarme un Sorpresa e ir debilitando poco a poco a este Meachan. Como os digo, señores, Mayanna es un Pokémon bastante, bastante bulky. Un Pokémon bastante, bueno, a mi parecer en esta generación y en este metagame, porque se pueden correr de mil y una formas. Es muy tanque. Te puede sorprender con el set de Chaleco Asalto, con el set de Vidasfera, con el set de Cambiado de Marcha y Paz Mental. Os digo, señores, es una auténtica caja de sorpresas. Así que como veis, señores, decidió hacer la jugada de sacar a su Mega Meachan. Así tener la oportunidad de Mega evolucionarlo. Ir quitando un poco a poco de vida a mi Pokémon. Y en el siguiente turno decidí meter a su Tapu Fini simplemente para sacrificarlo. Leyendo muy bien el Cañón Floral por parte mía. Y ahora en el siguiente turno sacará el mejor Pokémon que pueda countear a este Maguiarna. Como os digo, señores, con este movimiento he perdido un más 2. Sin embargo, sumó 1. Así que este Maguiarna ahora mismo tiene un más 1 en ataque especial. Suficiente para que este Volcarona pueda aguantar mínimamente un movimiento por parte de Maguiarna. Voy por un Rayo. Sé que va a hacerle mucho daño. No es suficiente para eliminarlo. Como veis, le quito un poquito más de la mitad. Mi rival aprovecha esto para lanzar un Quiver Dance. Ahora mismo estoy en una situación muy, muy peligrosa. Porque sé que ese Volcarona va a ser más rápido que yo. Así que haga lo que haga, mi Maguiarna va a caer debilitado en este turno. Y ahora va a tener que jugar muy, muy bien mis cartas, señores. Porque si no, ese Volcarona puede dar completamente la vuelta al combate y hacer que pierda esta batalla. Como os digo, señores, decido meter a mi Kartana. Era mi única baza ahora mismo para remontar esta situación. Decido lanzar un desarme. El cual, os digo, señores, según cálculos de la calculadora Pokémon, estaba en un 60% de poder eliminarlo de un solo golpe. Afortunadamente hago el daño máximo. Así que consigo eliminar a ese Volcarona. Tampoco me quema con el cuerpo de llama. Así que es bastante, bastante Warfit. Así que hemos salido de esta situación tan, tan complicada. Y ahora podemos seguir con este magnífico combate que está bastante, bastante cerrado. Dos contra tres. Saca a su Sigarde. Yo absolutamente no tengo nada que hacer. Así que decido lanzar un desarme para quitar su movimiento. Desafortunadamente hago un crítico que tampoco me importa demasiado, señores. Porque tengo a Tapu... A Tapu Fini, que es más rápido que... Que Sigarde. Y con el campo no tenía oportunidad de pegarme con lo que viene siendo velocidad este tema. Así que yo creo que es un crítico que no me importa demasiado, señores. Voy por un segundo desarme, el cual no lo elimina debido a que se han aumentado las defensas de Sigarde. Va por un mil flechas, el cual me quita una cantidad de vida considerable. No suficiente para eliminarme. Y yo aquí prediciendo, bueno, prediciendo. Sabiendo que iba a hacer por un velocidad extrema. Según la calculadora de cálculos me habría eliminado un 70% de probabilidad. Así que no me la quise jugar. Decido meter a mi Gyarados, el Mega Gyarados. Que no tiene oportunidad de Mega Bluz en la glo. Le bajo un nivel de ataque gracias a la habilidad. Sé que puedo aguantar el movimiento perfectamente. Sé que también soy más rápido debido a lo que ha hecho el Enrosque. Así que con un simple cascada y de esa cantidad de vida. Sigarde no tiene absolutamente nada que hacer con Tagiados. Conseguimos eliminarlo. Y ahora mismo estamos en una situación muy, muy, muy cómoda. Somos tres Pokémon contra uno. Sin embargo, Mega Manichan, señores. Es un Pokémon bastante, bastante peligroso. Así que lo único que podía hacer en esta ocasión era o cambiar de Pokémon y luego sacar a Gyarados para bajar un nivel de ataque. Pero considero que lo mejor era sacrificarlo, sacarlo a continuación a mi Tapu Lele y eliminarlo a lo que viene siendo de un simple Fuerza Lunar. Como os digo, señores. El crítico con Cigarde no importó demasiado porque hiciese lo que hiciese. Sacaría a mi Tapu Lele y con el simple Fuerza Lunar lo vea eliminado porque velocidad extrema no influye en este campo. Mi rival va por un Puño Hielo. No es suficiente para eliminarme. No me congela. Así que con un simple Fuerza Lunar, señores, es más que suficiente para acabar con este combate. La verdad, estuvo muy, muy divertido. El Maierna dio muchísimos caballeros de cabeza a mi rival. Ese Pokémon también me asustó bastante. Tuve bastante suerte que el Sarm me diera con máximo daño. Pero bueno, señores. Esta ha sido la batalla en el día de hoy. Como os digo, un equipo creado por BetDance. Un saludo para el sistema en este combate. Y como os digo, señores. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Como siempre, decirles que si me dais un like, ayudáis muchísimo en el contenido del canal. Recordad tener que activar la campanita. Que muchas veces el vídeo no llega a los suscriptores debido al poder mágico que tiene YouTube. Y antes que nada, señores. Quería decirles que voy a repartir en mi página de Facebook a este Enteidevento. A nivel 100. Naturaleza firme. Y con la cápsula dorada que es para aumentar Ips y demás a vuestro Pokémon. Como os digo, señores. No tiene pérdida ninguna. Todo aquel que llegue a mi página para hacer una publicación. Simplemente me comentáis vuestro FC. Y con mucho gusto os pasaré el Pokémon. Da igual que seáis 200 personas. 500, 600. Os lo pasaré a cada uno que aparezca en la publicación. Así que sin nada más que decir, señores. Mi nombre es Senfidor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.